Y predicaba diciendo, Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor Hoy, día de los magos, que Jesús sea nuestra luz y que nosotros por nuestras buenas obras seamos luz para los demás. Recordemos también que la mejor manera de ser un rey mago es ser personas de amor. ¿Cómo nuestro mundo necesita de esos pequeños reyes magos que siempre va al encuentro de Dios y que siempre sale al encuentro de sus hermanos? Esos hombres y mujeres capaces de hacer camino siempre, camino de bondad, que somos capaces de pasar por este mundo haciendo el bien. Necesitamos construir un año nuevo. Hoy día, de los reyes magos, seamos una sonrisa para los demás. O más bien, que seamos capaces de ser causa de sonrisa y de alegría para las otras personas. Con nuestras actitudes, con nuestra bondad, con nuestro buen corazón. Y sigamos pidiendo siempre por la paz. Que cada uno de nosotros sea como una pequeña estrella, una pequeña bendición para las otras personas. Y recuerda, ¿cuál es el regalo que hoy, día de los reyes magos, le ofreces a Jesús? ¿Y cuál es el regalo que le ofreces a las personas que viven contigo? Ojalá y que cada uno de nosotros, por su buen corazón, sea el mejor regalo, un pequeño rey mago para las otras personas. Que Dios les bendiga y que Jesús sea nuestra luz para que seamos luz para los demás. Un abrazo.